Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales de orden 1 usando el método de exactas cuando sean exactas, las vamos a tratar de ser exactas vamos a ver este ejemplo como es el método de exactas, hay que acomodar la ecuación diferencial de esta forma entonces se fijan ya está casi lista ya alguien la despejó y la acomodó así donde la función que multiplica al dx es la m y la función que multiplica al dy es n ahora hay que probar que sea exacta la función diferencial y esto como lo hacían había una formulita ahí que decía derivada de m respecto a y tenía que ser igual a la derivada de n respecto a x hay que hacer esas derivadas entonces hay que decir derivada la derivada de m respecto a y debe ser igual a la derivada de n respecto a x el último que vaya entrando previendo la puerta para que le diga la compañera que le va a seguir ella el último que entre abre la puerta entonces lado izquierdo es derivada respecto a y sacamos todo lo que no tenga y lado derecho son dos términos serían dos derivadas y son respecto a x aquella derivada de y respecto a y derivada de 1 respecto a x derivada de x cuadrada respecto a x entonces la pregunta aquí es si la derivada de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x son iguales entonces no son iguales sería no exacta es no exacta o sea que no tengo la información que tenía antes de que derivada de la f respecto a x era la m derivada de la f respecto a y era la n vamos a buscar la forma de hacerla exacta con unos que se llaman factores de integración hay uno que es mu de x que es así hay otro que es mu de y que es así y la p de x y p de y se obtienen estas fórmulas ocupamos uno de estos dos no sabemos cual es si es el mu de x o el mu de y tenemos que probar con los dos entonces la idea es encontrar uno de estos y multiplicarlo a la ecuación diferencial y supone que no se va a ser exacta como no se cual es de los dos voy a probar con el view de x ocupo también el p de x porque va aquí derivada de m respecto a y ya la tengo esta de aquí menos derivada de n respecto a x entre n 4y más 9 x cuadrada hay que reducir lo más que se pueda ¿cuánto es 6 menos 18? entonces se fijan hasta ahí llegaría no puedo hacer nada más no puedo hacer ninguna otra reducción y se fijan esta función depende de las dos variables de x y y y yo estaba buscando un p de x o sea que no me va a servir esa porque si busco el p de x tiene que darme una función que solo dependa de x vamos a ver entonces con la otra fórmula ver si podemos obtener un new de y ocupamos el p de y derivada de n respecto a x menos derivada de n respecto a y entre n igual hay que reducir lo más que se pueda ¿cuánto es 18 menos 6? ¿se puede reducir ahí o no? ¿cuánto es 12 entre 6? ¿cuánto es x entre x? va a quedar nada más la y abajo vean que obtengo una función que depende de y y que estaba buscando el p de y pues esta si me va a servir ¿y para qué quiero eso? para sacar el new de y ya vimos que con el new de x no se pudo ¿no? ¿por qué? porque no me dio la función p de x pero ya vimos que si me dio la p de y entonces voy a usar este el new de y pues el new de y es igual a e al integral de p de y de y es igual a e al integral de 2 sobre y de y saco el 2 y solamente integro 1 sobre y aquí es igual a integral de 1 sobre y respecto a y aquí iría una c pero nada más quiero una new de y o sea quiero una se llama factor de interacción la new de y termina p de x solamente quiero 1 no quiero un infinito de ello voy a tomar el más sencillo cuando vale 0 la constante pues por eso voy a multiplicar la ecuación diferencial para que sea exacta si la puedo reducir pues lo reduzco ¿creen que puede eliminar esta e con este logaritmo? no porque está aquí el 2 ¿qué tengo que hacer entonces? aplicar las propiedades de logaritmos que hice que si tengo una constante multiplicando puedo subirlo como potencia ¿no? una constante esa y ahora si ese puede ir este con este pues ese va a ser mi factor de interacción y cuadrada entonces voy a tomar ese factor de interacción y lo voy a multiplicar por toda la ecuación diferencial la que ya está acomodada es decir la que ya tengan despejada ahí lo multiplico de un lado y también del otro para no afectar la ecuación y aquí voy a desarrollar voy a decir este por este pues va a ser 6x y cúbica más este por este pues va a ser 4y cúbica más este por este 9x cuadrada y cuadrada se multiplican este aquí y luego este aquí y ya que este aquí pues multiplican este por este y este por este acumulación al final va a quedar eso igual a 0 se supone que ya es exacta de todas maneras les recomiendo que ustedes lo comprueben porque también puede ser que se equivoque a la hora de sacar el factor de integración pero tendría que ser exacta ya entonces la m nueva va a ser 6xy cuadrada y la n nueva va a ser 4y cúbica más 9x cuadrada y cuadrada se van a hacer las nuevas vamos a ver derivada de m respecto a y debe ser igual a derivada ¿cuál? esta así así esto lo estoy comprobando otra vez ¿no? que sea exacta saco el 6x y nada más derivo la y cúbica saco el 4x y cúbica y solo derivo el 1 respecto a x saco el 9x cuadrada y solo derivo la x cuadrada respecto a x ¿a qué es igual la derivada de la derivada de y cúbica respecto a y? y aquí es igual la derivada de 1 respecto a x y aquí es igual x cuadrada respecto a x 3x6 este se va a ir 9x2 aquí la pregunta es este es la derivada de m respecto a y y este es la derivada de n respecto a x ¿son iguales? entonces si se volvió exacta entonces si es exacta pues ya tengo aquella información que tenía antes para encontrar la f ¿qué información está aquí? que derivada de una función f respecto a x es igual a la n pero va a ser a la nueva n y derivada de esa misma función pero respecto a y va a ser la n pero va a ser la nueva n derivada de la función respecto a x que era la nueva m 2 así que era la nueva n era 6 x y pública y queda la nueva n 4y 4y cúbica más que y cuento con esa información para encontrar la f tengo tengo esas dos derivadas respecto a x y respecto a y y si la función fuera en cuatro dimensiones pues tendría que tener una tercera derivada respecto a la otra 6x y cúbica 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 ahí está un plano recto 6X que seguía Y esta es la derivada de la F respecto a X ¿qué es la otra? un cilindro con un recto ahí es más 9 X cuadrada ahí estaría la derivada de la función respecto a Y ¿cuál le gusta más respecto a X o respecto a Y? respecto a Y entonces agarramos la derivada de Y tengo la derivada y quiero la función pues ya saben que nada más despejan el diferencial y van a integrar ambos lados de la ecuación recuerden que el diferencial de F como está en tres dimensiones es un pequeño cuadrito ¿no? el diferencial este y cuando tú lo integras lo que haces es sumas todos los diferenciales hasta formar una superficie te voy a integrar de un lado y para no afectar la ecuación también del otro entonces lo que le va a dar la forma a este pues va a ser esta parte de aquí le va a dar la forma pero nada más se entera respecto a Y o sea que aquí van a faltar información va a estar una parte nada más de la Y de la Y ¿no? 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 Tampoco hace veces. Ayer traían un perrito Puck. ¿No lo vieron? Amafrodita. ¿No lo vieron? Y si era, ¿no? Porque si miren que si era. Eso pasa cuando no se hace bien la ecuación. La naturaleza, ¿no? Pule eso. No se hace bien la ecuación. La naturaleza. Entonces. ¿Y saben lo que es Amafrodita? ¿Verdad o no saben? ¿Eh? ¿Eh? No lo traían. Ayer. No traían ni dijeron ni escuché. Les pregunté si. Si lo levanté bien. ¿Cuánto es nueve entre tres? Entonces. Nada más. Recuperé. Cierta información. Para las yes. Pues nos falta encontrar. La otra información. La de las x. Y para eso. Vamos a ocupar la otra derivada. La que no se usó anteriormente. La que no se usó anteriormente. Aquí no van a ocupar despejar e integrar la segunda. Solamente derivan. Así como está ahí. Es decir. Van a decir. La derivada. De. Y cuarta. Más tres. X cuadrada. Y cúbica. Más h de x. Respecto a x. Es igual a 6xy cúbica. Es igual a 6xy cúbica. Derivada. Respecto a y. Sacan todo lo que. Respecto a x. Sacan todo. Lo que no tenga x. El h de x queda fuera o dentro. Derivada. Depende de x. No sabemos que es. Pero sabemos que depende de x. Es decir. Puede ser la x. La x cuadrada. La x cúbica. Coseno de x. Depende de x. Derivada de 1. Respecto a x. Derivada de x cuadrada. Respecto a x. Derivada de h de x. Respecto a x. No sabemos cuanto vale. No podemos derivarla. Entonces. Esto se va a ir. 3 por 2. 6. Como me queda. La derivada. De la función. Solamente voy a despejar. La función. La derivada. Que es sola. Este va a pasar restando. Y se va a ir con el otro. Solo va a quedar. Derivada de h de x. Respecto a x. Igual a cero. Eso que está ahí. La derivada. No es la h de x. Pero para que te dé cero. Una derivada. Que estas derivando. Que derivas tu. Siempre que te queda cero. Una constante. Entonces va a ser una constante. La otra manera. Es que hagas todo el paso completo. Lo que hagas. Este diferencial. Lo despejes. Y que integres. Ambos lados. De la ecuación. Este es h de x. Y esta integral. Si no la tienen. Apúntale a su formulario. Es constante. La integral. La integral de cero. Y no van a tener. Es constante. La integral de cero. Se dio. Pues que es una constante aquí. Se dio eso. Que la h de x. Es una constante. Se dio. Entonces. La función. Va a quedar. Y cuarta. Y cuarta. Ahí hay un. Un cilindro. Potencia cuatro recto. Luego. Más tres. X cuadrada. Y. Úbica. Más. Y. Más tres. Y. Más tres. Y. Y. Estarían. Y. Esta es la derivada. Y. respecto a x y aquí está la derivada respecto a y supone que se parece en algo a las dos aquí se parece más a la x o a la y a la y cuando integramos respecto a x salió una constante ¿se acuerdan? por eso no tuvo influencia la x ahí de hecho no tuvo influencia ¿no? pues ahí está la función hace falta igualar a cero la función para ver donde golpea este plano gris a esa figura en 3D esto no lo grafica voy a graficarlo en el otro pues aquí faltaría igualar a cero esta sería solución implícita general hay un infinito de soluciones y nada más quieren una ¿no? quieren una que pase por aquí cuando x vale 1 y vale 1 y encontraré esa entonces que cuando x valga 1 y valga 1 pues cero va a ser igual a 1 más 3 ¿cuánto valdría ser? menos 4 ¿va? obviamente aquí no se va a despejar la y porque hay diferentes funciones con y supone que esa coincide ahí ¿no? vamos a ver cero es igual a y cuarta ese no lo grafico ¿no? para este cero es igual a y cuarta ¿qué más? ¿qué más? menos 4 menos 5 pues esta otra no me dio ir la gráfica ¿no? pero supone que donde golpea esta figura en 3D donde golpea a ese plano es eso de ahí y si coincide no se parece ahora vean la condición ahí está cuando x vale 1 ¿cuánto vale y? ¿sí? ¿verdad? cuando x vale 1 ¿cuánto vale y? esta cuando x vale 1 vale 1 cuando x vale 1 también hay otra y aquí abajo ¿no? recuerden que pues hay una y cuarta va a haber cuatro soluciones quiere que cuando la x valga 1 seguramente va va a haber cuatro y aquí puedo ver dos seguramente haya otras dos imaginarias ¿no? cuando x vale 1 a lo mejor va a haber dos y reales y dos imaginarias pero aquí nada más me importa esta ¿no? cuando x valga 1 y vale 1 ¿cómo se llamaría esto entonces? solución que yo le decía esto como y cuarta pues va a haber cuatro soluciones cuando x valga 1 a lo mejor van a haber cuatro yes ya vimos que una si coincide ¿no? con la condición y las otras dos si no se ven es por lo que les digo ¿no? a lo mejor son dos imaginarias yes aparte de estas dos aparte de esta y de esta hasta aquí alguna pregunta si no hasta aquí llegaríamos ¿no?